¡Hola a todos! Tan solo un par de consejos sobre las llaves de paso o llaves de cierre de agua de la vivienda, las llaves de escuadra. El primer consejo es que, si la maneta de la llave de paso es de plástico, como la mayoría que nos venden, de este tipo, dichas manetas se acaban partiendo con el tiempo, como es este el caso. Por eso, se agraeta por los laterales, se acaba rajando y la maneta, por mucho que giremos, no gira el tornillo de cierre, el que tendríamos en la parte frontal. Un consejo, antes de que se rompa la maneta, ya que una vez rota ya no tiene solución, sería que rellenéis la misma con pegamento de dos componentes. Entonces, cualquier pegamento de dos componentes que vendan en el comercio, de secado rápido, de secado en 5 minutos, os sirve para esto, cualquier, ya digo, cualquier pegamento que sea para plásticos. Yo lo que hago es que a las manetas les relleno el interior con dicho pegamento, tal como veis, y las mismas duran muchísimo más o con el tiempo no acaban partiéndose, como sería este caso. Y el segundo consejo, es que anualmente, más o menos, o cada dos años, engraseéis el eje de la llave de escuadra, si no la misma, se acaba resecando mucho y a la hora de girar, la misma no gira. Pues es tan sencillo como una vez al año, aplicarle un poquito de aceite, aceite de motor, es el que yo suelo, de motor de coche, es el que yo suelo aplicar. Aplico una gota, secamos un poco el sobrante que pueda caer de aceite, y ya tendremos a punto para volver a colocar una de las manetas, o una maneta en buen estado, que tenga el cierre como toca, no como la gota que estaba partida. Comprobamos dónde está la llave de paso, o mejor dicho, el punto de cierre. Así encuentro, y colocaremos la maneta nuevamente. Esta se resiste un poquito, ahí he encontrado el punto, encajamos la misma, ahí le tenemos. Comprobamos que la maneta gire, le damos un par de toques, para que la misma se mueva. Esta no lleva mucho tiempo instalada, y ya va relativamente dura, por el tema de la engrasada. Ya digo, con el paso del tiempo las manetas tienden a no girar, por lo tanto, un engrase tal como hemos comentado, pues es bastante importante. Dejaremos la llave de paso abierta, y en el caso de que no tuvierais aceite, como el comentado, o una aceitera, también podemos utilizar vaselina. La típica vaselina, usada en cosmética, nos puede servir. Embalurnaríamos la punta de la llave de escuadra, y nos quedaría lista. Y bueno, un tercer consejo, que más que nada es, a título informativo, tampoco es que tenga bastante importancia. Si tenéis colocadas las llaves de escuadra en una vivienda, donde normalmente no vayáis vosotros a tocar, si hubiera un problema, que sea algún familiar que no tenga tanta experiencia, pues es bastante importante marcar las llaves de escuadra. En este caso, tengo marcada cuál es la caliente, y cuál es la de agua fría, y he marcado la posición de cerrado, y la posición de abierto, tanto en una como en la otra llave. Con esto, ante un problema con la parte del agua, si yo no estoy en la vivienda, pues el familiar que esté, tiene mucho más fácil el poder tocar las llaves, ya que está indicado cuál es la de agua caliente y cuál es la de agua fría, y cerrar una posible fuga que tengamos en un grifo, o algún problema que podamos tener. Ya como último, lo mismo que hemos hecho para las llaves de escuadra, lo podríamos aplicar a las llaves de paso general, que serían estas de aquí. Lo mismo, quitaríamos la parte del pomo, sacaríamos la tapa que lleva en la parte frontal, quitaríamos dicho pomo, y engrasaríamos el eje de la llave de paso, de la llave de cierre general. Con esto, realizándolo una vez al año, conseguiremos que nuestras llaves de paso duren muchos, muchos años. Pues nada, espero que os haya gustado el consejo, que os sirva de ayuda, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos.